Fundamentalmente seguir articulando acciones con consejos, colegios y la comunidad toda para enriquecer la propuesta y colaborar desde el sistema universitario con los profesionales que integran en este caso la higiene y seguridad en el trabajo. Una actividad tan demandada, tan transversal, como ya lo ha dicho el presidente, a todas las actividades en la cual nuestra universidad, si bien lleva varios años este consejo, recién se está plasmando este convenio de articulación de acciones, pero se viene trabajando de muchos años atrás en la Facultad de Ingeniería fundamentalmente. Así que bueno, es gratificante poder seguir adelante articulando con estos profesionales de la higiene y la seguridad que, como dije, tan necesarios en todas las actividades de nuestro medio. La idea es poder articular capacitaciones en cuanto a lo que es nuestra actividad, que es la higiene y seguridad, que es transversal a todas las actividades, tal vez con la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que la verdad es muy importante la medicina laboral, poder vincularla con esta Escuela de Ciencias de la Salud. Y bueno, también seguir trabajando con la Facultad de Ingeniería, que hemos venido haciéndolo hace un tiempo. Y bueno, la idea es poder armar trayectos de formación para la actualización de nuestros profesionales y de la comunidad en general. Para nosotros es un logro muy grande. Nuestra institución es joven, por decirlo así. Tenemos siete años de creación. Así que bueno, todos estos convenios, las firmas, suman a nuestro perfeccionamiento y al beneficio del matriculado. Gracias.